¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda bandita youtubera? Los saludo Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto, como en el título de este video, último minuto, es una noticia de último minuto e importante. Vamos a compartirla por aquí y debatirla bandita youtubera aquí en los comentarios, déjenme todas sus opiniones ya que siempre estoy interesado por leerlos, bandita youtubera. Como ha leído en el título, bandita youtubera Trump, el presidente Donald Trump, este hombre con el cabello más rubio que las chicas que aparecen en las cajas de la publicidad del tinte con el que se pinta el cabello tu mamá, tu hermana, tu prima, o bueno hasta el momento ya hasta los hombres se pintan el cabello con esos tintes, bandita youtubera. Pero bueno, ese no es el tema, Trump ha declarado emergencia internacional por el coronavirus y ha declarado también que va a seguir los protocolos que ha utilizado Corea del Sur. Todas las medidas que ha utilizado este país las van a adoptar en Estados Unidos. Algo que ha hecho el presidente Donald Trump y que nos comentan en esta noticia es que se ha activado una ley, una ley con un nombre extraño que yo no conocía, bandita youtubera, pero si ustedes la conocían denle like a este video y voy a pensar, oh, qué bandita youtubera tan culta tengo, porque yo ni sé ni qué significa. Pero vamos a investigar, por eso tenemos a Dr. Google, bandita youtubera, que nos va a decir qué es la ley Stafford. Voy a leerlo en una fuente de información bastante confiable, una fuente de información avalada por una institución muy culta, bandita youtubera, Wikipedia, de ahí lo voy a sacar, bandita youtubera. Estoy jugando, bandita youtubera, vamos a investigar un poquito, vamos a hacer labor de investigación para darles la mejor información. Ok, bandita youtubera, ya tengo una buena fuente de información, es un medio de comunicación. Digamos que un medio de comunicación no se atrevería a dar una definición errónea de esta ley, porque obviamente despedirían al periodista o a la persona que redacte esta información. Así que vamos a dar lectura, bandita youtubera, confiaremos en este medio y su información. La ley Stafford otorga a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, la autoridad para disponer de un fondo de ayuda por desastre. El fondo de FEMA estaba dotado de 42.600 millones de dólares a fines de febrero, pero Trump dijo en una conferencia de prensa que hasta 50 millones estarían disponibles. Y bueno, bandita youtubera, prácticamente, como podemos observar, en palabras un poco más sencillas y para entenderlo, a esta agencia, a esta agencia llamada la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, una ley que los autoriza, que en dado caso de que exista alguna emergencia en el país, ellos tendrán la posibilidad de acceder a este fondo, a este fondo monetario, que actualmente contaba con una cantidad bastante elevada de 50 mil millones de dólares, cantidad que obviamente fue elevada por el mismo presidente Donald Trump, ya que anteriormente era de una menor cantidad, pero no tanto, era de 42.600 millones y Trump decidió meterle los 7.400 millones más. Digamos que obviamente es una cantidad exorbitante, es muy elevada, pero tampoco fue así tan tan drástico el incremento, bandita youtubera, simplemente por la numeración que estamos manejando, ¿no? Habiendo entendido qué es esta ley Stafford, vamos a continuar con la noticia, bandita youtubera. Y bueno, prácticamente este dinero, bandita youtubera, será repartido a través de los estados y municipios en Estados Unidos, con el objetivo de ayudar a todos los habitantes de este país ante el brote del coronavirus, que se está volviendo extremadamente intenso, bandita youtubera. Ojalá AMLO tome como ejemplo este tipo de situaciones, bandita youtubera, y decida apoyar al pueblo mexicano con una cantidad considerable para ayudarnos, bandita youtubera, porque estamos en peligro. Bueno, yo no, bandita youtubera, como yo soy Mr. Tendencia, soy una flama, como pueden observar. Cuando el coronavirus venga hacia mí lo voy a derribar inmediatamente, así que pues realmente voy a estar bien. Pero me preocupo por ustedes, bandita youtubera, y quiero que estén bien. Así que AMLO, por favor, considera este ejemplo del presidente Donald Trump y haz algo así en México. Apóyanos AMLO, mínimo regálanos los zapabocas, no sé, no sé, realmente apóyanos. Esta parte es muy interesante y precisamente lo que dice en el título del video bandita youtubera, es que prácticamente Trump ha hecho todo lo contrario de las indicaciones que se le dieron. Y es que su propio jefe de los centros para el control de enfermedades, Robert Redfield, le dijo que no era necesario llegar a un punto tan tan exagerado de limpiar zonas que a lo mejor Trump tenía pensado que se limpiaran. Como por ejemplo los automóviles de las personas y sobre todo el chequeo que se les hace a ellas. Pero realmente vemos que Trump no lo dice simplemente por decir, sino que se trata de un método llamado Drive-True, utilizado por primera vez en Corea del Sur y Alemania, países que han logrado controlar mejor al brote y ya ha sido probado en algunas ciudades de Estados Unidos. Vamos a dar lectura de qué consiste esto bandita youtubera. A la manera de un local de comida rápida, las personas completan un formulario online sobre sus síntomas y si califican se dirigen a bordo de sus coches hasta el lugar designado, donde enfermeros les extraen mucosa de la nariz desde la ventana. Los resultados están listos en un día, se trata de una forma rápida y segura de testear a grandes cantidades de personas sin encerrarlas en una clínica. El gobierno de Estados Unidos también está trabajando con Google para crear un sitio web de pruebas de coronavirus para ayudar a los médicos y pacientes a evaluar su riesgo y donde pueden recibir una prueba. La doctora Deborah Pierce, una de las líderes del equipo de trabajo dirigido por el vicepresidente Mike Pence, dijo que el objetivo es llevar esa guía a todo el país. Como pueden darse cuenta bandita youtubera, esta es prácticamente una tecnología que Donald Trump se dio cuenta de investigar y la quiere aplicar en su país. Sobre todo es importante y deben de tomarla en cuenta, ya que como se dice, Corea del Sur es de los países que menos registros acerca del coronavirus tiene. Así que si en este país se está usando este tipo de situaciones, creo que Donald Trump está haciendo bastante bien al tomarla en cuenta e intentar transmitir esta misma práctica, este mismo método en Estados Unidos. Suena un poco rara, no les voy a mentir bandita youtubera, el hecho de que te tengan que sacar mocos por la nariz en tu coche para hacerte esta prueba, pues los conductores van a decir, ¡Qué pedo! Mejor llévame a un médico y no me lo hagas aquí en el carro. Pero en realidad también pueden existir personas que digan, si esto me va a facilitar y ahorrar tiempo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es rápido. Yo no tengo que asistir a algún centro médico, sino más bien ellos vienen a mí y me sacan mi estudio de coronavirus. ¿Qué opinan ustedes bandita youtubera? Recuerden que ustedes siempre tienen la última palabra. Y bueno bandita youtubera, prácticamente esta decisión tan fuerte en donde Trump ha declarado emergencia nacional en Estados Unidos, se dio 48 horas después de que se comunicó que se habían cancelado todo tipo de vuelos desde Europa y hacia Europa. Así que prácticamente todo esto se está saliendo de control bandita youtubera, pero se está saliendo de control de forma positiva en donde los gobiernos se están dando cuenta que esto ya es algo que se está saliendo de las manos, ya que este condenado virus está atacando a más no poder. Se están tomando medidas muy drásticas, muy serias, pero todo con el objetivo obviamente de ayudar al pueblo estadounidense. Bandita youtubera, díganme qué les pareció esta noticia, déjenme aquí abajo sus comentarios ya que estoy interesado por leerlos. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Mister Tendencia se despide.